Hoy tenemos paritarias cerradas con casi 4 millones de trabajadores, nos quedan por delante algunas, lo que se llaman las paritarias más grandes, tenemos abierta, está abierta y estamos cerrando la paritaria de alimentos, está la paritaria del sector sanidad y estamos con mañana la primera reunión de la paritaria de camioneros que serían, si querés, las tres más grandes que nos quedarían para cerrar. La UOCRA obtuvo un 10% de recomposición salarial del año pasado y recibieron un 10% que se terminará de hacer efectivo en el mes de julio cuando se comenzará a definir un nuevo aumento para lo que resta del año. El Sindicato de los Trabajadores del Seguro obtuvo una paritaria 2018-2019 con un incremento del 50% anual. En julio volverán a iniciar las negociaciones. Los trabajadores de farmacias acordaron una recomposición del 11,8% a partir del mes de mayo con revisiones trimestrales. Los estatales de UPCN recibirán un 28% de incremento en 5 cuotas a lo largo del año con una revisión de paritarias en noviembre próximo. La UOM obtuvo un 8% de aumento adeudado del año 2018 y un 28% para lo que resta del año. En noviembre habrá nuevas negociaciones. Los trabajadores de la carne obtuvieron un 28% de aumento salarial para 2019. En noviembre volverá a haber negociaciones, pero además lograron el pago de un bono por única vez de 12.000 pesos para equiparar la inflación del año 2018. El incremento de los gastronómicos es de un 15% adeudado del año 2018 y un 28%. Además, comenzarán las negociaciones en el mes de noviembre para una nueva recomposición salarial. Los petroleros obtuvieron un 14,7% adeudado del año anterior y un 19% hasta la actualidad con dos cláusulas de revisión, una en septiembre y la otra en marzo del año que viene. En Jujuy, los sindicatos estatales, nucleados en el Frente Amplio Gremial, recibieron un 20% de incremento salarial, más el pago de un bono de 2.000 pesos que se hizo efectivo en el mes de abril, con anuncio de otros aumentos en el mes de julio y en octubre por parte del gobierno y el pedido de recomposición histórica adeudado desde el año 2016 por parte de los sindicatos. En tanto, los gremios docentes que también percibieron iguales beneficios, solicitan el diálogo con el Estado para tratar temas que están circunscriptos únicamente al sector y vinculado con la cantidad de ítems que se deben abordar.